Creo que el mejor consejo que podría dar los emprendedores, Lissandra, cuéntame a ver qué es lo que tú opinas, es que tenemos que ser realistas y saber cuáles son nuestras debilidades. Yo como abogada fui a la escuela de Derecho, pero nunca tomé una clase de negocios de QuickBooks de contabilidad y es absolutamente necesario. Mientras más temprano nos demos cuenta de cuáles son nuestras debilidades como dueños de nuestras empresas, podemos delegar esos asuntos a la persona correcta y también aprendemos, porque es indiscutible que el asunto financiero es una parte prioritaria en cualquier empresa. Y aparte de eso, hay que aprender cómo vamos a manejar un equipo. Tenemos que aprender qué hacemos cuando tenemos que hacer una decisión y no hacemos la decisión correcta. No siempre tomamos las mejores decisiones para nuestro negocio. Saber que tenemos que pararnos de nuevo y aprender y mañana venir y hacerlo mejor. Y siempre tener una actitud positiva, porque cualquier problema que tengamos lo vamos a hacer peor con una actitud negativa. Y hasta para poder pensar en las soluciones, tenemos que venir con ese entusiasmo todos los días a trabajar. Estar aquí 100% y dar nuestra mejor actitud y así los problemas se convierten en algo secundario. Definitivamente y lo mejor de este mundo de emprendedores es que tenemos una variedad inmensa de muchos latinos en distintas áreas, no solamente legales, ¿no es cierto? Denver Promo también es un ejemplo. Y creo que es bueno buscar inspiración entre esos miembros de la comunidad que somos emprendedores, porque siempre va a haber algo que podamos aprender los unos de los otros. Cada uno en su nicho de mercado. Sí, y como mencionabas antes, no solamente ver a las otras empresas como competencia, sino vernos todos como aliados que estamos tratando de hacer la misma cosa y podemos aprender de cada cual.